El expresidente Evo Morales, líder del MAS, ha hecho una sugerencia. Los que deciden son los sectores movilizados, los que están poniendo el cuerpo en este momento en las movilizaciones. Él ha hecho un análisis, porque ustedes verán que aquí se quieren aprovechar muchos sectores, y uno de ellos, por ejemplo, son los sectores más reaccionarios del país, como el Comité Cívico de Santa Cruz, que ya ha sacado una posición. ¿Qué está planteando el Comité Cívico de Santa Cruz? Que se cierre el Parlamento, la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que se posterguen indefinidamente las elecciones, que proscriban la sigla del MAS, que aprecen a los dirigentes, son las posturas más reaccionarias, y eso es lo que hay detrás de esto. Hay sectores que están queriendo aprovechar esta movilización para volver a la época del neoliberalismo, para volver a la época de los privilegios. Eso es lo que está pasando, y ahí ustedes pueden sopesar. ¿Cómo es posible que se exprese el Comité Cívico de Santa Cruz con bestias, hablando así de nuestro pueblo? ¿Qué clase de gente es así? Están queriendo volver los neoliberales, los colonialistas, los que fueron dueños de Bolivia. Esa es la otra cara de la moneda que también hay que sopesar. Y ante esta situación, Evo Morales hace una sugerencia al pueblo. No manda, él hace una sugerencia y será el pueblo quien decida el camino.